¡Pasa a vosotros! ¡Pasa a vosotros! Pueden tomar sus lugares. Para no presentarnos vacíos delante de nuestro Dios, la sociedad infantil, hemos preparado los siguientes besos de la luz. Entonaremos el pueblo titulado, Dios está aquí. Vamos a empezar a la cuenta de los palillos. Vamos a empezar a la cuenta de los palillos. Vamos a hacer tres veces. Una, dos, tres. Empezamos, ¿vale? Dios está aquí Tan cierto es como el aire que respiro, tan cierto es como la mañana se levanta el sol, tan cierto es como el aire que respiro, tan cierto es como la mañana se levanta el sol, tan cierto es como el aire que respiro, tan cierto, con la mañana se levanta el sol, tan cierto es como el aire que respiro, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!